hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfalt street storm racer y esta vez no voy a usar el viper esta no vamos a probar con el porche como nos va hay salida nula por qué sale a continuar que tuvo una salida nula es una buena pregunta vamos a intentar desafiar alguno como ver qué pasa puede que apuesta total bueno sin problema porque hay unos que se dan agarra con las puestas opuesta en 6 millones de meca ok porque salía nula si sacan puras salidas nulas porque no tengo ni idea no tengo ni la mayor idea por qué no sé dime tú no vamos a ver con que sale así es mira gracias aceptar quiere el coche no gracias a ver ocupado ausente no cuál sería ese otro yo no sé yo necesito un sitio no vamos por un 4 j un 4 j p contra b a no hay por qué se fue el otro veja está tratando de sacar una partida porque si no no nos sale no nos sale no nos sale Chris Preface al menos para correr y gastar un poquito este carro y así cambiarlo y si después probamos el viper a ver repara el coche vamos vamos cambio bueno sale la pelea acá es buen carro pero creo que no lo vamos a alcanzar era evidente porque es un clase A y este es un clase B así que vamos a ver cómo nos trata la siguiente partida sí señor a ver a ver a ver no ocupado todo el mundo se fue ahora todo quiere todo el mundo quiere irse para este lado bueno está bien correr y pasar has pasado con space cat bueno una vez que termine esta última operación nos pide reparación vamos a cambiar de modo de juego ah dice mal me apresuré mucho y perdimos 041 continuar vamos a ver si preparar vamos a cambiar el vehículo salir de la sala si vamos a cambiar por el viper a ver cómo nos va en esta ocasión iba a cambiar de modo pero como que no vamos a recoger esta tarea diaria reclamada no sirve reclamada inventario en 5 horas está completamente listo no inventario no a veces tampoco es a colección el viper fue el último hay más del srt el charger 538 vamos a mirar que lo podemos mejorar ajustes pro nos vamos a gastar bastante no vamos a gastar dinerito para mejorarlo etapas comunes no sé si sea bueno turbo o super cargador prefiero que se muere hora y media sobre alimento para desbloquear es una buena pregunta sobre alimentador o turbo daño hay más daño en turbo aumenta el peso vamos por el turbo a etapas comunes en oso va a subir este y vamos a subir este y subimos intercole porque necesitamos intercole pero si no se nos quema el motor etapas comunes normal 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 y esto también igual es que eso toca subirlo poco a poco esto da igual si se daña aumenta no importa vamos a subirlo un poquito más a etapa 1 hay que subirlo más si ah pues estaba mirando el 488 es en en inicio es inferior a este a por el momento no lo compraría porque no se puede comprar siendo sincero no se puede comprar vamos cierra 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 no no me interesa por el momento no se puede comprar solo se puede con cajas o con eventos especiales entonces tenemos no se puede realmente hacer mucho en este caso así que por el momento de una vez me salga tocaría probar y compararlo pues aparentemente en inicio si es inferior a a ver 814 a ver que hay vehículos por ahí 814 no opa 820 vamos a desafiar este me va un poquito más linea no así se pasa bueno no aguantó 2500 serían 5000 si se pierde no se pierde demasiado es un vehículo de clase A a ver no tenemos nitro así que toca punta de cambios casi perfectos para ir probando cositas yukhantin supone que es superior no me interesa ah listo corramos contra este vamos a unirnos otra vez te estoy persiguiendo yukhantin y nos iríamos a una carga un poco más corta ir probando los vehículos el hellcat ya lo compre ya casi al final del otro video esperamos que no haya problemas de ruido y esas cosas vamos 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 carga listo arrancamos partida no llenaba el cupo así que es prácticamente una carrera de dos contras de uno contra uno vamos 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 cambio perfecto pero no vamos a alcanzar 400 metros esta frito a ver 815 8 minutos 15 mmm bueno se está más o menos nivelado cuánto va bueno mil minutos tres mil vamos a la carrera vamos 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 listo 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 por fin hemos ganado con este ganador vamos a irnos recuperamos lo que pedimos la vez pasada muy bien total carrera y vamos a dejarlo hasta este punto espero que les haya gustado este vídeo nos veremos en la próxima oportunidad con un vídeo nuevo y pásese por facebook contenido adicional o sea o contenido completamente diferente a la que está publicado en el canal así que pase por ahí y nos veremos en el próximo vídeo así que adiós a mi i i i i i i i a